Si son tan amables de presentar, retomo algo que comentamos en su momento cuando hablamos de la tercera ola y les pido, sean tan amables, de prestar atención a la diferencia de esta curva epidémica con las siguientes dos. Esta curva epidémica, que conocen ustedes muy bien, es de la ocurrencia de nuevos casos, casos en general, desde la persona que sólo tenía dolor de cabeza, la persona que tenía un poco de ronquera, la persona que tenía alguna afección también más importante. Todas están sumadas aquí. Y vean ustedes cómo, tal como hemos venido anunciando, en su momento presentaríamos este incremento de casos, notoriamente rápido, como ha ocurrido en Europa, como ocurre en Estados Unidos, en Canadá, como eventualmente ocurrirá en todo el mundo. Este cambio drástico de la tendencia, veníamos ya de bajada y súbitamente empieza un ascenso rápido de casos con multiplicación muy acelerada, es exactamente lo que ha pasado en otros países. Pero insisto, estos son casos en general. Ahora, ¿cuántos de estos casos están en el hospital o acabaron en el hospital o acabarán en el hospital? Muy afortunadamente, una proporción mucho menor de lo que ocurría antes de estar vacunados y de lo que ocurría con la variante delta y las previas. Para ilustrarlo, vemos las siguientes dos. Esta, como saben ustedes, porque la presentamos periódicamente, es la curva de hospitalizaciones. Noten ustedes cómo la primera y la segunda olas ahí representadas son más grandes que la tercera ola, que se ve ahí mismo. Esa tercera ola es la diferencia que se causó por vacunarse. Ya no fue más grande que la primera y la segunda olas. En el número de casos sí fue más grande, pero en el número de hospitalizados ya no fue más grande, porque la vacunación hizo su efecto positivo de prevenir enfermedad grave. Pero ahora veamos el último extremo de la imagen, en el segmento que está del lado derecho, donde hay una flecha verde. Ese es el estado actual de la hospitalización COVID y tenemos aproximadamente la quinta parte o menos de las unidades COVID ocupadas, cuando estamos viendo ya este aumento de casos en general. Es decir, de todos esos casos en general, la enorme mayoría tienen un cuadro clínico leve, con ronquera, con… algunos pueden tener fiebre, con tos seca, pero no con daño pulmonar que les haga llegar al hospital. Veamos ahora la tercera imagen y es igual, la representación de cómo van ocurriendo en este caso las defunciones en el tiempo. Y vean ustedes también cómo la primera y sobre todo la segunda ola fueron muy grandes comparadas con la tercera ola. Las defunciones redujeron cuando la población estaba vacunada en una proporción alta. Pero veamos ahora el punto final en el lado derecho de esa línea, de esa curva, las defunciones no han aumentado. Aún cuando estamos conscientes que las defunciones tienen un desfase y se presentan de 14 a 21 días después de cuando empiezan a aumentar los casos, eventualmente van a subir, posiblemente un poco, pero muy poco comparado con lo que hubiera ocurrido en ausencia de vacunación o con otras variantes. Con Omicron esto no está ocurriendo. Y lo vemos en los demás países y pensamos que en México estamos viendo el mismo patrón de comportamiento de la enfermedad. Entonces, nuevamente deseamos una pronta recuperación al presidente y usé de manera muy respetuosa la situación por la que él está pasando para ilustrar lo que puede estar pasando con Omicron y va a pasar con Omicron. Ahora, ¿qué hay que hacer? Vamos a poner la siguiente, vamos a seguir hablando de vacunación. La prevención de Omicron es igual que la prevención de todas las demás variantes y lo más importante es vacunarse. Es el efecto más importante que se tiene de reducción de riesgo de enfermedad grave.